¿Cómo se va a hacer la ruta de Montpós? La ruta de Armenia es un análisis que ha hecho Satena para cubrir esa ruta, pero como les mencioné a ustedes, lo más complicado es encontrar el slot en horas de la mañana por la congestión que tiene el aeropuerto El Dorado. Satena tiene 10 aviones ATR 42 y 72. La Junta Directiva autorizó el año pasado cambiar 5 aeronaves 42.500 por 42.600 completamente nuevos. Este año se reciben 4, el primero en el mes de abril en la fábrica de Toulouse en Francia y el quinto avión se recibe el año entrante, o sea que quedamos con el 50% de la flota de ATR completamente nueva. Dos temas. El primero, el año pasado Satena pagó una consultoría al Banco Interamericano de Desarrollo para que hicieran un análisis del sector transporte en lo que se denominan servicios aéreos esenciales, rutas alejadas del territorio colombiano donde solamente van aeronaves. El Banco Interamericano de Desarrollo ya entregó el primer borrador, pero falta que entreguen oficialmente ese documento al señor ministro de Defensa, al señor ministro de Hacienda y pues al alto gobierno para que sepan cómo es que otros países del mundo tienen ese tipo, prestan ese servicio a zonas alejadas y cómo el gobierno da los apoyos necesarios para que una aerolínea sea del Estado o sea una aerolínea comercial pueda transportar a estas personas. Eso ya está listo y solo estamos a la espera de la llegada de las personas del Banco Interamericano de Desarrollo que trabajaron en ese estudio. Pero ya se encuentran los dineros en el Banco Interamericano de Desarrollo para hacer el análisis de Satena. Estará concluyendo entre diciembre y enero del otro año y ahí sí están abiertos los libros de Satena para que cualquier compañía que quiera ser socia de Satena pues compre bajo una modalidad que establece el Ministerio de Hacienda las acciones para tener un socio estratégico. Gracias. 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 Gracias.